En cada palabra, en cada baile, en cada música, estuvo el homenaje a los trabajadores en su día. Solistas y agrupaciones aficionadas enaltecieron el arte. Desbordaron lucidez en el escenario del Teatro Principal de la Ciudad de Camagüey. Participaron en una gala cultural por el primero de mayo. La compañía Landariega, el colectivo Arlequín de la Oficina del Historiador, el grupo de bailes flamencos Sangre Gitana y el conjunto artístico Maraguán de la Universidad Ignacio Aramonte, además de solistas y magos, formaron parte del espectáculo bajo la dirección artística de Rigoberto Álvarez. También merecieron reconocimientos un grupo de trabajadores destacados, sindicatos del territorio y los de mejor desempeño en las labores de reparación del Hospital Pediátrico Eduardo Aramonte Piña. Una gala dedicada al líder de la Revolución Cubana Fidel Castro en su cumpleaños 90. Espectáculo que exhibió la riqueza de fieles exponentes del arte en homenaje al movimiento obrero. En Camagüey, Aemia Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.